¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo conmigo Martín Casano y quiero mandarle un abrazo a todos esos chicos que se vienen esforzando en este grupo de matemáticas llamado Épica. Un abrazo para todos ustedes. A seguir metiéndole, porque los números son los números y nunca se equivoca. Un abrazo para todos los chicos que pertenecen a la Academia Épica. Un abrazo para todos los chicos que pertenecen a la Academia Épica.